Creo que hay varios niveles y tipos de respuestas como para entender la importancia de las mujeres en la gestión de los recursos naturales y hay algunas que son de corte político, por ejemplo que sean acuerdos internacionales, la literatura especializada está encontrando antecedentes de cómo contribuyen en el manejo y por otra parte tenemos implicancias productivas o del desarrollo de la pesca artesanal en todo su conjunto y es que las mujeres en general tienen otra manera de relacionarse con la biodiversidad o con los recursos. Entonces incluir esas otras miradas permite en términos sistémicos, si queremos entenderlo, o en términos culturales, refrescar o dar respuestas innovadoras incluso a problemáticas. Un ejemplo que yo he implementado en algunos talleres es utilizando un plan de manejo de una pesquería en particular y ver, conversar con muchas mujeres, qué respuestas hubiesen dado ellas frente a problemáticas de la cadena productiva, por ejemplo. Y van apareciendo nuevas entonces, nuevas respuestas, por ejemplo el valor agregado, la comercialización a pequeña escala, etcétera, que en los planes de manejo o en los planes de gestión de los recursos en particular a veces no son considerados, son detalles más bien pequeños. Y además que es súper importante tener presente que como las mujeres y los hombres se relacionan a veces de manera distinta a los recursos, las normativas o los fenómenos económicos o ambientales que afectan a la biodiversidad y por tanto a los recursos, también impacta de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. Entonces una veda, una prohibición o la contaminación de un recurso o la desaparición de un recurso va a afectar de manera diferenciada a mujeres y hombres. Por ejemplo, las mujeres y los hombres tienen acceso a recursos que tienen valores de mercado distintos. Las mujeres casi no tienen acceso a los recursos con mayor valor, pero tienen más acceso a recursos con menor valor de mercado, pero más amplio, más diverso. Entonces lo hemos conversado con muchas mujeres cuando se, por ejemplo, se prohíbe una, sacar la reineta, uno dice, bueno, ¿cuál es la perspectiva de género? Bueno, hay que pensar cómo afecta a mujeres y hombres. El hombre no va a poder ir a pescar y a las mujeres va a impactar en las encarnadoras que están trabajando. También va a impactar en las mujeres que pueden estar dando valor agregado, fileteados, ahumados, etc. Entonces, que ellas estén presentes en la toma de sesiones a la hora de discutir la gestión de los recursos permite ver un antes, un durante y un después más diverso y que creo que a corto y largo plazo permite pensar en la sustentabilidad de las pesquerías en general y un gran punto de discusión de los últimos años es el mercado o el consumo local. Entonces, a partir de esas experiencias de las mujeres, que son las grandes activadoras de los mercados locales, y local me refiero incluso desde una caleta muy pequeña a otras escalas comunales y regionales, es súper significativo. Pero también creo que la participación de las mujeres en esta gestión de los recursos no solo están en las mujeres de la pesca, y no me refiero solo a mujeres pescadoras, sino que de la pesca, y es el gran abanico, también es súper significativo incluir a la científica. Como desde sus miradas, ellas a veces incluso siendo, juntando experiencias personales, cómo los pueden transmitir a la ciencia. Un ejemplo súper específico, una colega me cuenta que una bióloga marina está en la playa, en Uruguay fue esto, y ella, su hijo, tomó una alergia. Ella evaluó todo, era científica, y se dio cuenta que en la arena de la playa habían residuos químicos, productos de desechos, que habían afectado la salud de los niños que estaban ahí. Entonces, cómo la preocupación de una mamá se traspasa hasta un panel científico o una investigación que puede repercutir en otras normas. Entonces, cuando hablamos de mujeres en la gestión, tenemos a profesionales que tienen insumos, y también estas mujeres que están en los territorios, que tienen una cotidianidad y una forma de acercarse muy específica, y que muchas veces no nos damos cuenta y nos permitiría llegar a soluciones más creativas, innovadoras, justas también, de la pesca artesanal. Siempre pensando en una preocupación constante que ocurre en los territorios y la subsistencia de este oficio, de este modo de vida y sistema cultural en general. A mí me encanta el proyecto, estuve siendo parte incluso de las primeras discusiones antes de que tomara forma en papel, y creo que es significativo en dos sentidos muy importantes. El primero es que es una iniciativa que se desarrolló considerando los conocimientos situados a la experiencia cotidiana de las mujeres. Esto no se plasma en las discusiones del Congreso, que son otras instancias, pero cómo la diputada Carolina Tello recoge esa información fue a través de conversaciones en talleres, fue en pandemia, donde hicimos talleres y fuimos viendo la ley punto por punto y discutiendo cómo está el rol de las mujeres en esta situación, en este artículo, cómo se sienten ustedes, cómo deberían, y eso Carolina, la diputada, lo plasmó muy bien en este proyecto. Entonces creo que, independiente, que es perfectible, que la realidad en el borde costero es muy diversa en las mujeres del norte y desde el sur centro, creo que es muy valorable que las indicaciones y la propuesta fue construida desde el conocimiento de esas mujeres y desde sus sentires, desde sus experiencias. Eso queda un poco oculto, pero creo que es súper importante resaltarlo. No es algo que las académicas pensaron o que desde un cuerpo especializado lo pensó, refleja muy bien la voz de muchas mujeres y sus sentires. Creo que eso es un punto súper significativo de la ley y lo segundo que me parece muy significativo es que está siendo parte de un entramado con otras leyes o otras normativas que están en lo mismo. Entonces, la fuerza que va a tener estas modificaciones a convertirse en ley está permitiendo robustecer un entramado de institucionalidad que se hace cargo del tema de género. Entonces, lo ideal es que esto decante hacia horizontal y verticalmente y me refiero a que pueda repercutir en planes de manejo, pero que también impregne otras normativas, gestión del borde costero, política pública, etcétera. Y que, pero eso me parece lo más significativo que se está entramando y está robusteciendo al Estado con herramientas para poder hacerse cargo de un tema que es súper complejo. Sí, personalmente a mí lo que me preocupa es el proceso de implementación de la ley que, bueno, yo de profesión soy antropóloga, no abogada, entonces ahí quizás no tengo tanta claridad, pero en la ley 21.370 se incluyó dentro de la discusión legislativa un reglamento que permitiera bajar, hacer la bajada de la ley. Y creo que es importante quizás hacer una discusión a ese nivel para esta ley. Y me refiero, por ejemplo, a considerar presupuestos que puedan salvaguardar la implementación de esto, que haya una articulación con las políticas públicas en temas de borde costero y pesca artesanal en general. Y, sobre todo, creo que también es significativo que se discuta la articulación con otros organismos públicos que puedan acompañar esto. ¿A qué me refiero con eso último? Es que existen pocas profesionales que manejen el tema género pesca artesanal y que están en formación en los últimos, creo que cinco, cuatro o cinco años. Ha habido un creciente interés en el tema que pueden acompañar tanto al Ministerio de la Mujer como al Ministerio de Economía en la Subsecretaría de Pesca y Cerna Pesca. Entonces, creo que algo que no se ha discutido ahora es cómo implementar estas medidas, cómo apoyar, asesorar, por ejemplo, cuando se habla de un plan de gestión, cuando se habla de hacer seguimiento, quién se va a hacer cargo de esas medidas, ya sea oficina, presupuesto, porque es uno de los grandes obstáculos para que estas medidas no se conviertan en solo papel y puedan avanzar. Entonces, creo que eso es una de mis preocupaciones más personales a la hora de avanzar en esta discusión y que pueda tomar fuerza en la siguiente etapa. Sí, creo que en el rubro pesca, creo que la discusión ahora se está dando en un ámbito pesquero artesanal como muy específico y creo que las condiciones de trabajo de las mujeres que están vinculadas a la industria y la comercialización, etcétera, creo que es un punto no menor que haría falta desarrollar. Pero otro rubro, bueno, en general creo que el tema de cómo ir hilando un poco más fino en cuanto a la equidad y la injusticia en términos de género, tiene que desarrollarse en todos los sectores productivos en general y creo que a pesar de que hay programas como el PMG que están presentes en todos los servicios públicos, creo que se puede avanzar todavía más y incluyo rubros tan tradicionalmente masculinos como la minería y otros que son más bien familiares que la agricultura y lo menciono porque la pesca artesanal es un rubro muy masculinizado pero muy familiar también en la hora de la productividad. Pero creo que también lo que hace falta o sea, creo que no es solo las áreas productivas sino que también creo que hay que poner el ojo en la atención en las masculinidades o en otros factores que pueden obstaculizar la implementación de medidas. ¿Y a qué me refiero con masculinidades? Es que sabemos poco de lo que piensan, sienten los hombres frente a estas medidas que pueden generar resistencia o malos entendidos. Entonces, una capacitación sobre temas de género para rubros de transporte de lácteos, por ejemplo es algo que no se ha considerado un rubro súper pequeño que se da acá en el sur de Chile pero no sabemos qué piensan esos espacios masculinos y cómo entran los femeninos ahí. En la literatura especializada hay muchas investigaciones de cómo la mujer se integra en estos espacios de trabajo pero sabemos poco qué ocurre en esos espacios de trabajo normalmente masculinos y qué podrían ser eventualmente obstáculos para implementar medidas y la incorporación de la mujer en estos espacios de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!